...al hospital municipal de Mata Hambre, Estela Aquino supuestamente arrastró al menor y le golpeó varias veces. Cuando ella salió de emergencia, que la habían atendido, y cuando el niño salió lo extrayó en el piso, ahí en la esquina de emergencia, y después que lo extrayó, mi amor, le dio por la quema al niño así, en la misma quema, esa mujer lo que una abusadora que tiene que estar presa. Otros pidieron a la madre del infante ponerse en lugar de este, y entienden que por acciones como las descritas, el nivel de violencia en el país no disminuye. Ella dice que no la querían atender en el subcentro, y agarró el niño de mano así de rabia, y lo sacó para afuera, pero del subcentro fue que le dieron la lechita que ella le está dando al niño. Ella tiene que tratar de buscarle la vuelta y comprenderlo. De su lado, la supuesta agresora se defendió de los señalamientos. Más tarde, ante la presión de los presentes, desapareció de la escena. Y ayer de emergencia estaba grito y grito, me pregunta yo de emergencia, y grito y grito, y la mujer me dijo, la doctora, salga afuera, y cállalo. Entonces es lo que se estaba tirando al suelo, lo que se estaba tirando al suelo, aquí delante de todo el mundazo, entonces yo lo cargué. No, y como yo voy a tratar, el hijo a mi hijo. El niño presenta una quemadura en uno de sus brazos, la cual según la madre le fue causada cuando le cayó una sopa caliente hace varios días. Los moradores de aquí de Mata Hambre informaron que llamaron a la Policía Nacional, sin embargo, estos nunca llegaron al lugar. Alfredo Acosta, Noticias S.N.